Arrancan los competidores de la última en Santa Anita Par, la partida es lenta para Balls Destiny, se queda último, saltar rápidamente, Quinti Sanz a tomar la punta, ataca Belmondville, mejora por fuera ahora el 11, en el cuarto se acomoda Shift Blanket, en el quinto por la parte interna aparece Crypto Man, junto a este lo viene haciendo el 10 Autoline, dejando en el séptimo lugar por la parte interna a No Secret, al lado de él aparece el 9, el Toca Mac, más atrás viene quedándose en el antepenúltimo Six Mac Pie, dejando en el penúltimo lugar a Balls Destiny, mientras que Short Meister se ha quedado en la última colocación, 22-2 el primer cuarto de milla, Quinti Sanz está en la punta, Cactan Shushis está en el segundo lugar, en el tercero aparece Belmondville, en el cuarto por el centro Shift Blanket, en el quinto por la baranda Crypto Man, en el sexto por fuera está el 10 el caballo Autoline, en el séptimo intenta acercarse por la parte interna el caballo No Secret, al lado de él viene apareciendo Toca Mac, luego viene quedándose el ejemplar número 9, dejando en el penúltimo lugar a Short Meister, mientras que el 12 Ball Destiny está en la última colocación, 46 para la media milla, Quinti Sanz está en la punta, ataque el 11 por la parte interna, mejor a Belmondville pegadito a la baranda, trata de buscar un pase, en el cuarto Sigma Pie, en el quinto aparece Crypto Man, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita, es la última de la tarde, se defiende Quinti Sanz, ataque el 11 y Belmondville se lanza en firme desde el tercer lugar, Belmondville contra los punteros, Belmondville está desplazando y se viene a liquidar la última de la tarde a puro brazo con Juan Hernández, ganó Belmondville, segundo el 11, tercero Crypto Man, cuarto para Quinti Sanz.